La comunidad va a aplicar el próximo curso 2018-2019 el programa de gratuidad de libros de texto con el que vamos a llegar a 190.000 alumnos de forma progresiva para los próximos cuatro cursos escolares y en el próximo curso a más de 42.000 alumnos. La implantación completa de este programa se realizará de forma escalonada en los cuatro cursos de enseñanzas obligatorias. En el ejercicio 2019-2020 llegará a quinto y sexto de primaria y sexto de ESO. En el periodo siguiente a primero, segundo y tercero de ESO y finalmente en el curso 2021-2022 a segundo de primaria y cuarto de la ESO. En cuanto a la cuantía económica, están previstos 150 euros por alumno para los cursos de tercero y cuarto de primaria, así como educación especial y aulas abiertas y 100 euros para los alumnos que cursan la formación profesional básica. Para ello se ha destinado un total de 2,3 millones de euros. Además de esta subvención, el Gobierno regional mantiene una partida específica para becas de libro de texto destinada a las familias que más lo necesiten hasta que el programa alcance todos los niveles.